¡Hey! ¿Qué dice la sabrosa muchachada de YouTube? O sea, me refiero a ti, pues no, sí creo que quedó claro. El día de hoy, como ya viste en la descripción del video, vamos a ver la última versión de WhatsApp Plus. Yo sé que te gustaría tener los temas personalizados de WhatsApp, y no solamente con colores bonitos, sino con temas de tus series favoritas, animes, videojuegos, películas, lo que tú quieras, papá. Incluso sabrás cómo instalarlo sin ese problema reciente de la Play Protect, que en realidad no es más que una actualización de la Play Protect, que nos avisa que toda APK podría ser dañina. Y como siempre, podrás ver mensajes eliminados, estados eliminados, cambiar tu voz, tener una última hora de conexión falsa y mucho más. Y si te gusta el video, pues comenzamos. ¡Qué buen servicio! Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática, soy tu amigo José Matsu. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Hoy te traigo la última versión de WhatsApp Plus, explicado con toda sinceridad, con sus ventajas y sus desventajas. Y la primera desventaja que vamos a ver, es que tenemos que desinstalar nuestro WhatsApp normal, si es que es la primera vez que instalas. Pero no te preocupes, que si sigues estos pasos, no vas a perder tus conversaciones, ni tus stickers, ni tus momazos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entrar al enlace que te dejo en el primer comentario, lo cual te llevará a mi página web, que tiene una explicación textual de todo lo que te estoy comentando en este video. Vamos a ver este botón que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Obviamente más abajo están mis temas personalizados. Pero entramos y vamos a ver aquí la última versión de los dos principales desarrolladores. La primera es la 16.10 de AlexMods, la cual se actualizó el día de hoy 24 de abril. La otra es la versión de HeyMods, la cual tiene publicidad aunque tiene temas animados. Pero la que nos compete es la primerita. Una vez que entramos al enlace, vamos a poder iniciar la descarga de MediaFire. Si ya tenías una versión anterior de WhatsApp Plus, una vez que la descargas, la instalas directamente. Pero si es la primera vez que tienes WhatsApp Plus, primero vamos a crear una copia de seguridad en el dispositivo. Lo primero que tenemos que hacer es entrar a los tres puntitos de nuestro WhatsApp. Y vamos a la opción de ajustes. Aquí nos dirigimos a chats. Y dentro de chats vamos a buscar en la parte de abajo la opción que dice copia de seguridad. Vamos a verificar que donde dice guardar en Google Drive, esté activo solo cuando toco guardar. ¿Por qué? Porque vamos a crear una copia local y una copia en el Drive como respaldo. Le damos a guardar y se va a crear primero la copia local. Tienes que verificar que apenas la crees, tanto la copia local como la copia de Google Drive deben tener la hora local. Si ahorita son las 6 y 13 por ejemplo, ambas deben estar con esa hora. Eso te avisará que se ha creado correctamente. Ya que si ves que la copia local o la copia de Google Drive tienen otra fecha o otro horario, entonces aún no se ha creado. Y la primera desventaja que vamos a ver es que tenemos que desinstalar el WhatsApp normal. Pero no lo desinstales de esta forma, haciendo clic directamente en desinstalar. Ya que si lo haces así, esta desinstalación no va a eliminar algunos archivos temporales. La forma correcta de desinstalarlo es en la Play Store. Vamos a escribir WhatsApp. Y una vez que escojamos WhatsApp, no le vamos a dar a abrir, sino que vamos a entrar a las opciones de WhatsApp. Y aquí vamos a poder ver la opción desinstalar. Le vamos a dar a desinstalar. Y de esta forma tendremos una desinstalación más profunda. Y ahora sí, ya puedes instalar tu WhatsApp Plus. Lo logró. Ese loco hijo del demonio lo logró. Y antes de comenzar con el proceso de instalación, no olvides pasarte por mis otras redes sociales, como TikTok, Quai o Instagram, donde siempre te voy a mandar muchos tips de redes sociales. Y sobre todo, consejos muy buenos de seguridad informática, papá. Y ahora, una vez que ejecutamos el instalador de WhatsApp Plus, ya sea porque acabas de desinstalar tu WhatsApp normal, o porque simplemente estás actualizando la versión de tu WhatsApp Plus, le damos a instalar. Y lo primero que vamos a ver aquí, es que a partir de hoy, una característica del Play Protect, es que ahora te va a avisar de que es posible que esta APK sea dañina. Entonces, le vamos a hacer clic en el botoncito de detalles, y te aclaro que para nuestros amigos de Play Protect Google, cualquier aplicación que no esté en su propia Play Store de Google, puede ser dañina. Así que en este caso sabemos que no lo es, y le vamos a dar a instalar de todos modos. Y un dato curioso, una vez que termina la instalación, el Google Play Protect le hace un análisis a esta APK que estamos instalando, y ellos mismos nos indican que esta APK es una APK segura. Así que tranquilamente vamos a continuar la instalación y la configuración de tu WhatsApp Plus. Le vamos a dar a abrir, y en este caso yo ya tenía instalada la versión anterior de WhatsApp Plus, así que solamente se me actualiza, y ya tengo inclusive guardada mi configuración anterior de mi tema de WhatsApp Plus. Y ahora lo que te voy a decir es muy importante. A partir de este momento, es muy probable que te lleguen notificaciones que te indiquen que si quieres desinstalar una APK que puede ser dañina, abajo inclusive dice WhatsApp, es posible que esta APK sea dañina. Pero no le dejas desinstalar. En realidad, algunos usuarios para eliminar esta notificación, que puede ser un poco molesta, ¿qué es lo que hacen? Van a ajustes y desactivan el Play Protect. Pero no te recomiendo que desactives el Play Protect, ya que el Play Protect justamente se encarga de protegerte de que no se instalen aplicaciones maliciosas. Entonces, vamos a dejarlo activado. ¿Y qué es lo que debemos hacer realmente para que no salga esta notificación? Pues no olvides que esto es una notificación como tal, así que solo desactiva las notificaciones del Play Protect en la barra de estado. Y listo, tú seguirás protegido. Y ahora te estarás preguntando, ¿Cómo tengo los temas personalizados de José Matsu? Pues fácil, mi querida sabandija. Primero, vamos a la página web, la cual es el enlace que te dejé en el primer comentario de mi video. Y vamos a bajar, vamos a bajar hasta la parte donde primero vamos a encontrar ese botoncito naranja que dice descargar WhatsApp Plus aquí, que es donde entraste para descargar. Pero no vamos a entrar ahí. Ahora vamos a seguir bajando un poquito más, y aquí vamos a ver, como te dije hace un momento, mis temas personalizados. Lo primero es que tú escojas el tema que más te guste. Por ejemplo, vamos a descargar el tema de The Batman, porque soy un batigordo. Vamos a entrar a tema de superhéroes, y vamos a escoger el tema que tú quieres. Y ya está. Una vez aquí dentro, vamos a ver todos los temas relacionados a superhéroes. Por ejemplo, yo quiero descargar este de la película de The Batman, y solamente tengo que hacer clic. Automáticamente me va a llevar al enlace de Mediafire, y se va a descargar el archivo. Hago clic en la opción de descargar tema, este botoncito de descargar, de Mediafire, y listo. Ya se descargó el tema. Ahora, ¿cómo cargo este tema en mi WhatsApp Plus? Pues tenemos que volver otra vez al WhatsApp Plus, y vamos a los tres puntitos. Dentro de los tres puntitos, vamos a escoger la opción Plus Configuraciones. Aquí nos dirigimos a la opción Temas, y vamos a hacer clic en Cargar Temas, no en Descargar, porque esos son temas de la galería de WhatsApp Plus, sino en Cargar Temas. Vamos a buscar la carpeta Download, o donde sea que se descarguen tus archivos. Aquí, como ves, están todos los últimos temas que he descargado en mi celular. Vamos a buscarlos por orden alfabético, y aquí está The Batman 2022, con la hora y fecha con lo que le acabo de descargar. Al hacer clic, ya se aplicó. Y eso es todo. Tan simple como hacer un solo clic en el tema que acabas de descargar. Si vamos a Privacidad y Seguridad, en las opciones generales vamos a poder ocultar la última vez el visto. Pero no solamente lo va a ocultar, sino que también se va a congelar la hora de tu última conexión. ¡Qué sabrosito! Y ahora también podemos deshabilitar el reenvío de mensajes, para que cuando reenvíes tus momazos, nadie se dé cuenta que los estás reenviando. Así que lo dejamos activado. Otra opción es indicar quién te puede llamar. Por defecto está Todos, pero puedes indicar que te llamen todos, tus contactos o nadie. Me refiero a las llamadas a través del WhatsApp. En Status vamos a ver la opción de Ocultar la vista de estados, para que revises los estados de tu crush, y que no se dé cuenta que la estás stalkeando. También podemos activar la opción de Anti-eliminar estado, para que puedas ver los estados o historias de todos sus contactos, así hayan eliminado la historia para todos, o la hayan ocultado para ti. Y otra característica es activar la opción Anti-vista una vez, para que abras los archivos multimedia de una sola vez, y podrás verlos ilimitadamente. También podrás activar los click azules después de responder. Quiere decir que podrás leer los mensajes, y no se marcará como que lo viste, sino hasta después de que respondas ese mensaje. Así no dejarás en visto a nadie. Lo cual es muy útil, porque podrás leer los mensajes, sin tener la obligación de responderlos inmediatamente. Y bueno, no olvides que si quieres la última versión de WhatsApp Plus, puedes suscribirte a mi canal, y estar al tanto de las últimas novedades. No olvides dejarme un like así de grande, y tócame la campanita, para estar al tanto de mis próximos videos. Suscríbanse al canal de José Matsu, y tu crush te llamará para decirte que te ama. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!